De un paso al costado al señor secretario y a los funcionarios inmersos en esa contratación para que tengan libertad e independencia de enfrentar esta situación. Yo, como le explico, no soy juez ni fiscal para acusarle o para sobreseerle. Es decir, tiene que investigarse y eso hemos hecho en forma responsable. ¿Hace cuánto no comparto pantalla con ese individuo? Como siempre cortan la cabeza de serpientes más pequeñas y las anacondas, siguen haciendo de las suyas. Eres el poncio pilato de los políticos ecuatorianos, ¿no? Siempre dices, yo no fui, no sé qué será, habrá que averiguar. Yo no olvido que con esta compra existe campaña política. Tomándose fotos con el avionzote de DHL sobre los cadáveres de miles de ecuatorianos. No hay actos más repudiables en época de pandemia que hacer proselitismo político sobre nuestros muertos. Y no te conformaste con eso. Ahora saltan las irregularidades en la compra. Se destapa que a los proveedores se les pidió que inflen sus precios. Que compraste al proveedor con la oferta más elevada y para poner la cereza del pastel, que solo has utilizado 600 pruebas de 100 mil que compraste hace más de un mes. Y el resto las tienes embodegadas. Hasta según tú, calibrar equipos. Si bien es cierto, no puedes estar al tanto de todas las compras que se realizan en el municipio, pero ¿alguien me puede explicar cómo el alcalde de Quito desconoce acerca de los valores pagados por una de las compras más emblemáticas de su administración y valorada en millones de dólares? Ahora hablas de comprar 100 mil pruebas más del total de 2 millones que ofreciste con el dinero de todos los quiteños y bajo las mismas condiciones de la primera compra. De mi parte, con que utilices las 99 mil 400 que aún no las usas, me doy por satisfecho. Cada día en el país se institucionaliza el cinismo y tú cada día suenas más a Ocles, a Mendoza, a Granda, a tanto miserable que ha hecho un festín de la administración pública. Te recuerdo que ya tienes una indagación por peculado, ¿eh? Si existe justicia en este país, espero que habrá una segunda y no quede al olvido como la primera. No te mereces más que palo por carepalo. Gracias, ecuatorianos. Nick de Hitman.